Una imagen totalmente diferente se puede observar a orillas del lago Ipacaraí, lo que demuestra la regeneración de uno de los cauces hídricos más emblemáticos del Paraguay. Renato Mas, director de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del lago Ipacaraí y su cuenca, comentó que el menor caudal de agua en los humedales de Yucurú y Pirayú en los departamentos de Central y Paraguay, sumado al uso de geobolsas, favoreció a la depuración natural de la cuenca. La calidad del agua del lago, tomando en cuenta los coliformes de cales, según el último informe del CEMIC, Pariteipú, reúne la calidad, la categoría de excelente. Sin embargo, hay mucho fósforo y nitrógeno aún acumulado en el agua del lago. Es por eso que el riesgo de las floraciones de cianobacterias continúan siendo altos para los meses de verano. Manifestó que el 75% de la calidad del agua del lago es resultado de las cloacas sanitarias, 15 y 20% corresponde a explotaciones agroganaderas y entre 5 y 7% tiene que ver con la mala gestión de residuos sólidos, por lo que una de las soluciones para evitar la contaminación es la instalación de alcantarillado sanitario. La Comisión Nacional del Lago Upacaray ya aprobó un proyecto de sistema de alcantarillado sanitario en el marco de un plan integral de saneamiento, aunque depende del Ministerio de Obras Públicas conseguir los recursos para su ejecución.